¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo videíto de los tutos, mi nombre es Pilar y el día de hoy les voy a enseñar algunas cositas, algunos materiales de arte que me he pedido por una tienda asiática que están viendo en pantalla, así que espero les guste muchísimo y vamos a comenzar con este haul. Bueno, voy a comenzar con esta cartuchera, en mi país se conoce como cartuchera o al menos donde yo vivo, como ustedes pueden ver es hermosísimo, súper lindo el diseño, por detrás trae como una frasecita, no sé si alcancen a apreciar la textura. Y por dentro es bastante espaciosa, me gusta que no sea blanca por dentro ya que bueno a veces metemos cositas y por ejemplo la basurita del lápiz y tiende como a ensuciar todo, entonces me gusta que no sea del mismo color y aún más que sea oscuro. Ahora voy a pasar a estas acuarelas que ustedes ven aquí, es un poquito difícil abrirlas, todavía no le tengo como el tiro, me falta ya este pedacito. Vienen en este formato, como ustedes sabrán hay varios formatos de acuarela, este es pastilla, son escolares, trae colores hermosísimos y muy muy variados. Ahorita los vamos a probar a ver qué tal pintan, cómo se combinan y qué tan alta es su pigmentación. Como casi todos estos kits, el pincel que trae no es que sea la gran cosa, ya se los muestro más de cerquita, ya que es de los pinceles que tiende a soltar pelito cuando los cogemos o cuando agregamos mucha agua. Vienen en este formato, yo no entiendo por qué las personas que sacan estas acuarelas, pues así tipo escolar y meten pinceles tan malitos, pienso yo desde mi punto de vista que es mejor que no metan un pincel malo porque la gente termina botándolo. Entonces pienso que es mejor que agreguen un producto bueno para que la gente no solo se enamore de las acuarelas, sino también del pincel que trae. Porque realmente yo no usaría este pincel, pero igualmente ahorita vamos a probar las acuarelas con el pincel que trae. Pasando a un material de arte, el cual me enamoré y son los pinceles. Uf, los amé chicos, no saben la emoción que me dio al ver estos pinceles tan hermosos. Los voy a sacar de aquí para que ustedes lo alcancen a apreciar mejor. De pronto, para que puedan ver la marca, es esta. Por si están interesados, obviamente en la cajita de información les voy a dejar el link a todas las cositas, todo, todo, el link directo de la página en sí donde obtuve todos estos materiales de arte. Y a los productos en específico por si ustedes están interesados en comprarlos. Estos vendrían siendo los pinceles, como ustedes pueden ver, son hermosísimos. De hecho, estaba preocupada por la calidad del pincel de los pelitos porque tenía el miedo de que fueran los típicos pinceles que cuando pintas se les salen todos los pelitos y ya no tienes pincel porque ya se le ha caído todo. Y también tenía la preocupación de que fueran los pinceles como con textura para óleo que son muy muy duritos y las puntas son un poquito abiertas, pero la verdad es que son tal cual y como son en la página y la calidad. O sea, son bastante bastante flexibles y ahorita los vamos a probar. Para que lo vean mucho más de cerquita, de hecho, este pincel ya lo usé y como ustedes pueden apreciar, como las cedras son oscuras, pues no se mancha tan rápido porque hay pinceles con los pelitos claros y de una queda, digamos, el pigmento que has utilizado. Me gusta porque he utilizado negro, acuarelas oscuras y no se ha manchado, obviamente, pues, al utilizarlo viene en este formato, así, aquí trae como un número de referencia, 1C. Me gusta la calidad, es que no sé si se alcancé a ver, pero es como si fuera vinilo. Es como la madera, pero cubierto con un plastificado o con algo que le dé brillito y me gusta mucho en sí. ¡Ay, está lindo! ¡Qué ternurita! ¡Qué ternurita! ¡Qué ternurita! Voy a pasar a algo que, wow, es súper, súper esperado y es el famosísimo Aquash Brush. Viene en este formatito, vamos a destaparlo. Aquí trae un protector, me imagino para, digamos, no lo queramos tener de esta manera, así puesto, porque es muy grande y no lo queremos llevar, únicamente lo tapamos y lo desarmamos porque queda más pequeñito. Bueno, aquí le quito la protección y aquí se agregaría el agua. Yo me pedí un pincel punta fina, ya que hago los dibujos bastante pequeñitos, entonces, pues, me gusta tener un pincel con punta delgadita para hacer más los detalles. Esta sería la punta, yo lo pedí punta fina, ya que como ustedes habrán notado, yo hago los dibujos pequeños, entonces, pues, para mí prácticamente es un pincel grande, no mentiras, pero sí me gusta trabajar con pinceles delgaditos. Aquí pueden ver, es bastante flexible, ahorita vamos a probar si puedo hacer lettering con él y de esta manera es. ¡Sip me up like lemonade, we both know it's bittersweet! ¡Sip me up like lemonade, we both know it's bittersweet! Y bueno, chicos, aquí tengo algo que yo sé que les va a encantar porque cuando lo vi casi muero, la verdad, y son marcadores. Dios, son muchísimos marcadores, vean, wow, son de esta marca, Touche Five, son muy bonitos, no son punta pincel, son punta fina, uy, son punta fina, y el otro es una punta, pues, más grande, es la punta convencional. Se mezclan muy bien y ahorita les voy a mostrar, incluso les estoy haciendo algunas historias, tutoriales en mi Instagram. Por si no me siguen, me pueden seguir como dibujos, rayalpiso, pilar. Ahí a menudo subo cosas que ustedes probablemente no van a ver en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram, directamente en las fotos, sino únicamente en las historias. Así que si están interesados en aprender cositas como que no muestro, pues, me pueden seguir en mi Instagram. Estos son los marcadores, la verdad es que no me vino repetido ninguno, que se vean en desorden y piensen que, digamos, bueno, acá hay un verde que se parece más o menos a este, más o menos a este o así. No me vino ninguno repetido y eso me gustó. Y vi, y vi que todos sirvieran, porque la verdad de qué sirve si este me vino dañado conservarlo, lo hubiera tirado a la basura, pues, el caso tal de que me hubiera venido dañado. Y bueno, ahora sí, son estos marcadorcitos. Para que lo puedan apreciar más de cerquita, vienen en esta presentación. Lo único en contra que le encontré a estos marcadores es que en algunos no se les lee el nombre, así que sería como un en contra si te gusta saber qué color utilizaste y te gusta marcar el código del color. Realmente, yo cuando recién los estoy empezando, pues sí me confundo un poquito, pero ya a medida que los vaya utilizando, pues ya me acuerdo del color y qué color utilicé. Así que por mí no hay ningún problema, pero pues hay personas que de pronto no les guste, así que por eso se los digo. Por último, es esta libreta que en realidad no viene así, obviamente, viene así. Pero yo la quise personalizar y le puse bocetos Pili de Pilar y nada más estoy haciendo ilustraciones con los marcadores. Aquí ustedes pueden apreciar una ilustración que hice. Me gusta ponerle frasecitas. La verdad es que no me gusta hacer tutoriales de esto porque lo veo más como una práctica personal, donde yo me siento sola en mi cuarto o en algún lugar donde me sienta relajada. Cojo algún material de arte y me pongo a pintar lo primero que se me venga a la cabeza o lo que estoy viendo o de pronto, pues no sé, algo que vi y me gustó. Entonces, por eso no les traigo tutoriales de esto porque esto es como una práctica para mí. Acá hay unos dibujitos que de hecho no les quiero mostrar todo porque les quiero hacer un sketchbook tour. Aquí, este, les mostré un paso a paso por Instagram. A esto me refiero en que yo les muestro algunas cositas donde probablemente no les muestre en el canal porque son cosas muy simples, pero yo sé que les va a servir. Por ejemplo, a esto me refiero, para empezar, estoy marcando, digamos, los códigos de los marcadores, pero en realidad para mí no es necesario. Vendrían siendo de este formato. Tanto el papel como los marcadores pintan muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿este papel resiste los marcadores? Y mi respuesta es sí y no. Es decir, sí, en cuestión de que no se rompe y lo resiste, se mezcla bastante bien. Y no porque obviamente transfiere a la otra página. Y también, pues, al lado contrario del lado. Esto transfiere muchísimo, de hecho parece como si hubiéramos pintado nuevamente. Y ya, eso es todo. Tenemos que proteger esta página con algo. Yo lo protejo con un pedazo de opalina, con cartulina o con cartón para que no se nos traspase a esta hojita. Vamos a pasar ahora a estos lápices de grafito. Es un kit de 12 lápices de grafito. Como ustedes alcanzan a apreciar, vienen desde el 3H hasta el 9B. Aquí, muy, muy fácil, les voy a explicar. Generalmente, el que utilizamos en el colegio o en la universidad es el HB o el H, que son los colores lápices de grafito estándar prácticamente. Entre el H, entre más alejado del H esté, es muchísimo más duro. Quiere decir que pinta muy, muy, muy clarito. Y entre más alejado del B esté, del HB, pinta más oscuro ya que es más blandito. Ahí se ve como deli y unas letritas en idioma oriental. Estos vendrían siendo los lápices de grafito, como ustedes pueden apreciar. Los B, como son más blanditos, creería yo que traen la punta más gorda para que no se parta tan fácil. Y los H, como la punta es bastante dura, pues no hay problema si le sacamos mucha punta y quede súper delgadita porque como son tan duros no se parten tan fácil. Así que se complementan muy bien. Y si ustedes están iniciando a pintar con lápices de grafito, les recomiendo que se compren unos 2H y unos 2 o 3B. Y el normalito que es el HB, si están empezando. El lápiz es muy bonito, me gusta este acabado aquí dorado. También me gusta y me agrada demasiado el color verde, pino, oscuro que tiene. Un plus que yo les recomiendo si están iniciando con los lápices de grafito, si quieren aprender a difuminar. De hecho les quiero hacer un videíto de cómo hacer difuminados con lápices de grafito, incluyendo diferentes materiales, por ejemplo el algodón, difuminos, pinceles, para que ustedes aprendan si es el caso de que están iniciando con lápices de grafito. Esto es muy bueno, a mí me gusta mucho usarlo. Ya les voy a mostrar qué es. En algunas partes se les dice espumino, en otras difumino. Es para, pues como su nombre lo dice, difuminar, como integrar o más bien suavizar el lápiz de grafito. Viene de esta manera. Hay que saberlo utilizar bien porque si se utiliza mal parecería más bien como una mancha que le hicimos al papel, pero si se utiliza bien, obviamente sí se va a notar de que estamos tratando de difuminar el lápiz de grafito. Viene en este formato, uno súper delgadito, extremadamente para, me imagino yo, cosas súper pequeñas. En este caso yo dibujo muchos ojitos, así que pues me vendría súper para las pupilas, para el nacimiento de las pestañas y uno muchísimo más grande que se puede utilizar ya para el rostro, para detalles grandes. Vamos a pasar a otra cosa que probablemente ustedes dirán que será esto, pero ya van a ver. Bueno, aquí vamos a ver un kit completo de lápices de grafito con todos sus accesorios. Perdón por la luz, ya. Bueno, vamos a empezar. Estos son carboncillos. Obviamente cuando llegó todo yo lo abrí, no lo quise probar para probarlo con ustedes, pero si lo abrí y sin querer, queriendo, pues partí el más suavecito. Viene uno suave, uno medio y uno durito. Me da miedo partirlo. Ya. Por este lado encontramos un sacapuntas. ¿Cómo le dicen ustedes en sus países? Yo le digo sacapuntas. Pues aquí lo único es que vino un poquito oxidado, pero pues con tal de que saque la punta no importa. Aquí se ve un poquito mejor el oxidado. Ahora pasando a los lápices de grafito, viene desde el 8B, por aquí anda, desde el 8B hasta el 6H, que recuerden que entre más alejado de la H esté es más duro, por lo tanto es más clarito, y entre más alejado de la B esté es más blandito, por lo tanto más oscuro. De este lado encontramos un lápiz totalmente de grafito, no tiene maderita, solo es grafito. Aquí lo pueden apreciar mejor, como ustedes pueden ver, únicamente es grafito. Es una super punta. Por aquí nos encontramos tres lápices carboncillo, aquí está el otro, pero pues es lo mismo, solo que uno es blandito. Es como similar a esto, pero en formato lápiz, uno es blandito, uno es medio y el otro es más durito. Y este vendría siendo su presentación, es mate, es un negro mate. Luego nos encontramos con un bisturí, sé que en otros países se dice cúter, pero también me gustaría que me dijeran cómo se dice este objeto en sus países. Aquí nos encontramos algo que la verdad estaba súper como emocionada, porque nunca había visto uno en persona, y es un objeto que cuando la punta se nos está acabando, lo metemos, bueno, este es para punta gorda, metemos nuestro lápiz de color, lo aseguramos y seguimos escribiendo, pero, bueno, este lápiz de color porque no se ha gastado, pero es para los lápices de colores que nos quedan chiquititos, chiquititos, y queremos seguir aprovechando el lápiz de color hasta lo último, así que utilizamos este tipo de objeto. La verdad no sé cómo se llama, entonces no puedo decir cómo se dice aquí donde vivo, pero pues es esto. Por este lado nos encontramos un, dos, tres difuminos o esfuminos, uno delgado, uno medio y uno más ancho. Aquí un borradorcito, es de esta marca. Igualmente nos encontramos barras de grafito, una es medio, el otro es más duro y el más blandito. Una goma moldeable, que es esto, es un borrador al cual le podemos dar horma para, digamos, limpiar el grafito. Obviamente no quita, digamos, un lápiz de color muy duro o incluso un lápiz de grafito que hayamos pintado muy muy duro, es como para hacer detalles y sacar algunas iluminaciones. Por este lado, finalizando, encontramos unas lijas y esto es para esto. Cuando esto ya está muy oscuro, utilizamos la lija, únicamente lo pasamos así y nos queda nuevamente blanco y otra vez lo podemos volver a usar porque ya hemos quitado, digamos, el grafito que tenía este objeto. Por aquí un lápiz, un sacapuntas, perdón, taja lápiz, sé que también se dice taja lápiz. Y bueno, ahora les voy a mostrar algo, pero dentro del encuadre de la cámara del celular no me cabe, pero es un estuche para guardar lápices de grafito, de colores, marcadores, lo que tú quieras. Tiene tres compartimentos, voy a abrir el primero. Vienen en este formato, la verdad es que es muy sencillito. Vamos a ver si cabe en color, qué tal se ve. Metámoslo por la punta. Súper, súper bien. Si no te gusta utilizar cartucheras porque sientes que no encuentras nada, puedes utilizar muy bien estos estuches ya que metes todo organizadito. En el primer bolsillo puedes agregar tus marcadores, en el segundo los lápices de colores, en el tercero los lápices de grafito, marcadores de punta fina, lo que tú necesites. Viene un, dos y el tercero que es este que tengo abierto. Aquí pueden apreciar los cierres. Bueno, el otro está del otro lado porque está abierto, pero es uno, dos y tres. También trae para colgar. Me encantó el material, chicos. La verdad es que pensé que por ser una tienda asiática, pues iba a ser como un expectativas versus realidad. Pero la verdad es que quedé fascinada con la calidad. Es tal cual como se muestra en la página y el color igualito. No le encontré ningún defecto. Como ustedes pueden ver, las costuras, todo se ve súper, súper. De hecho, con los materiales de arte, bueno, esto es insignificante. Con los materiales de arte que me mandaron, bueno, que yo escogí, no encontré ningún defecto. Siéndoles totalmente sincera y ustedes obviamente pueden ver como la calidad de los productos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!